Estaba un día un maestro con sus discípulos, cuando apareció un anciano y le preguntó ¿Cuánto tiempo quieres vivir? Vive un millón de años y se te concederán El maestro calmadamente respondió, yo quiero vivir ocho años Luego los discípulos le dijeron, ¿por qué no viviste un millón de años? Podías haber hecho mucho bien así Y el maestro concluyó, si uno fuera a vivir un millón de años Estaría más interesado en prolongar su vida, que en procurar la sabiduría y en hacer el bien a los demás Es mejor llenar los años de vida, que llenar la vida de años Una vida meramente vegetativa, sin ninguna buena acción, no vale la pena ser vivida Mejorar la calidad de vida vale más que un mero sobrevivir Muchos piensan que están vivos, porque respiran, comen, hablan, se mueven Pero una vida tan rudimentaria apenas, apenas si merece el nombre de vida ¡Oh, ya!